No sé si necesitas el tarjeta ¿Ah, sí? ¡Ay, carajo! ¡Me ha mordido! ¿Tú tienes el número de la... de la generación? A ver, Jati Escucha, que tú sí, Luana ¿Estás en Ana? ¿Estás en Ana? Chiquirón, color star Chiquirón No, no, no importa Tía, llame Estoy en la... ¿Tú no soy el gasto? ¿Tú no soy el gasto? ¿Tú no soy el gasto de Andrés? Sí, pero está en el gasto Pero cuando yo siempre vine a conversar Con mi mamá, mi mamá, mi mamá Y cuando voy a hablar, mi mamá Y no sabe si no No sé si no No, 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 no. ¡Gracias!